Yo no quiero conocer tu nombre, tu recuerdo me hace llorar Tú no recuerdas que con tus besos y tus caricias me hacía temblar Y por eso yo me he buscado otro cariño que tiene igual Y por eso yo me he buscado otro cariño que tiene igual Tú tienes celos muchachas, eso no lo oculte más La gente te está mirando y ven que no aguanta más Te dirán que tienes mi negra Guananei, Guananei Guananei, tienes mi negra Guananei Tienes moño virao y la bembita estira Cuando yo te dé un besito todo se te pasará Pa' que no te digan que tienes Guananei Guananei, Guananei Guananei, tienes mi negra Guananei Guananei, tienes mi negra Guananei Está celosa Guananei, la muy bobita Guananei Guananei, tienes mi negra Guananei, está celosa Guananei, la muy bobita Guananei Guaneanei Guaneanei, tienes mi negra Guananei, está celosa Guananei, la muy bobita Guananei, dame un besito Guananei Y te acabo de querer Guaneanei, unas miopes, y te acabo de querer Guaneanei, la muy bobita Guaneanei, con una gran Fazenda Guaneanei, la muy bobita Guaneanei, las minas se dejan de la cuca